Ah, estás tarde, pero me la hackearon, sé lo que pasó. ¿Cuándo subirás tu antiguo story time? Ah, cuando los tengas, porque me borraron la página y yo no tengo sopí de acuerdo. ¿Estudias música? No música, teoría musical, escogí dos cursos nada más, que está mal. Debería aprender a leer música. ¿En qué parte de Estados Unidos vivo? Yo vivo en New York. Ah, ay Dios, conóceme, qué fuerte, el de verdad se está tirando así. Perdón, si tú quieres como que darle retweet al video y te guiarme, pues lo puedes hacer, mala mía. Didi, ¿cuándo vas a hacer algo en Puerto Rico? Te esperamos. Pues va a haber algo de lo que yo te puedo decir, no te puedo decir lo que es, pero te puedo decir que voy a Puerto Rico a hacer un show, ya. Eso es lo único que voy a decir, pero no te voy a decir cuándo es. Amo tu acento, no mames. Muchas gracias. Y espero que no te haya ofendido con esa porquería de acento mexicano que me voy a hacer. ¿Vendrías a República Dominicana? Pues claro. ¡Corre mamá huevo! ¿Haces ejercicios para las nalgas? Sí, levantarme de la cama para ir a la ducha y bañarme. Eso es lo único que hago. ¿Cómo cuidas tu cuerpo? Con mucho mantecado. Helado, para los que no saben qué es mantecado. Canción favorita, Baby Shark. El último video... Ay, no puedo leer. El último video que subiste lo he visto 15 veces. Más videos así. De verdad que creo que eso es lo que va a ser. ¿Qué es lo más loco que te ha pasado con un novio? No lo puedo decir en el live. No, no lo puedo decir en el live. Perdónenme. No lo puedo decir en el live. ¿Por qué no te dedicas completamente a YouTube? ¿Por qué? No sé, me siento bien. Porque hay mucha gente que no ve YouTube. Hay mucha gente que no tiene Twitter en Instagram. Es como que... No sé, es como... Le da como un balance a todo, no sé. Me gusta postear en todos lados porque tengo todas las redes sociales. ¿Grabarías alguna música? O sea, canción. Sí. Y ya escribí una. Me falta grabarla. ¡Ya! ¿Te operarías algo? No. Si me operaría algo sería porque me duele algo. Con la rodilla. ¿Qué es tu siguiente rol? ¿On Broadway right now? ¿On Broadway right now? I don't know. I don't know. I don't know. Anything is fine. Aria... Aria... Ay, ¿cómo ganó un follow tuyo? Te tengo que conocer... En persona. Heather C. Es mi dream role. Top, top, top. Like... Que yo muero por hacer ese papel. Aria in the Heights en Puerto Rico. ¿Qué? ¡Claro! ¡Ah, ah, ah! Este... 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 Ay, carajo. Perdón. Estoy viendo... ¿Quién es la persona de atrás? Ella, mi conbe ¿Qué máscara usa para las pestañas? Uso Voluminous Mascara de L'Oreal Me encanta Porque es bien Espesa Yo tengo muchas pestañas Y como que pueden aguantarlo bastante Pero cuando un meet and greet con Angie Diablo, estaría bien cool No sé, pero estaría cool ¿Te han dicho que te pareces a Selena? Sí, me lo han dicho Pero no creo Maybe en algunas veces Cuando me pongo Bemba Roja y eso Pero no creo Ok, voy a pichar las preguntas ahora Anyway Son ya Ya está el lecito Punto com Así que voy a Terminar esta lección Me voy a bañar Pero Si vives en California Y tienes tiempo libre Del 20 al 25 En Wells Fargo Pavilion En Sacramento En Broadway Music Circus En Sacramento Voy a hacer In The Heights Y voy a hacer mi papel protagónico Así que si quieren ir a verlo Y es posible que vayan a verlo Por favor, déjenme saber Porque quiero verlos después del show Así que nada Les deseo todo el éxito del mundo Gracias por todo el amor Y por todo el apoyo Y... Lo amo Gracias Bye Caca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.